¿Estás atravesando un proceso difícil que no tiene sentido para ti? Déjame decirte que los procesos hay que valorarlos. De eso se trata la charla de hoy. Cuando yo empecé con el canal de YouTube, para yo llegar a 10 suscriptores, 20 suscriptores, 50 suscriptores, me llevaba muchísimo tiempo, hasta 2 y 3 meses. Hace una semana estaba verificando que mi cuenta había pasado de 2.000 suscriptores a 2.050 suscriptores en menos de una semana. Yo dije ¡Wow! ¡Wow! Ese proceso que yo pasé, tan difícil de conseguir suscriptores, simplemente me hicieron descubrir dos cosas en este. Me enseñó humildad y me enseñó a apreciar las bendiciones que Dios me está dando en este momento. Porque yo puedo decir ahora mismo, ¡No! 50 suscriptores no es nada. Pero, óyeme, 50 suscriptores no llegaban antes. Y por tal motivo, esa bendición que me está llegando ahora, a través de este proceso yo aprendí a recibirla con humildad y mansedumbre. Los procesos son lugares de paso y sin duda alguna de aprendizaje. Y no son, hasta cuando aprendemos a apreciarlo, que encontramos valor en esto. ¿Que son difíciles? ¡Claro que sí! Pero de algo sí estoy seguro. Que después de atravesar cada proceso, vas a ser una mejor versión de ti. Sin más nada a cargar, espero que esta charla te haya gustado y hayas encontrado valor en esto. Aquí José Miguel y esta fue otra entrega más de la charla.